Bueno, el resultado evidentemente muy positivo porque conseguir ganar aquí en un campo tan complicado yo creo que es para para estar satisfechos y más con lo duro que ha sido el partido de hoy nos hemos encontrado una morevieta en su máxima expresión con lo que dominan ellos pero encima a un nivel muy alto y bueno pues evidentemente muy contentos por el resultado y y felicitar especialmente a los jugadores por por la brega por por la capacidad de sufrimiento y la capacidad de sobre todo de darlo todo en cada momento en el campo sufrimiento en el primer cuarto de hora sufrimiento al final bueno esto es un riche pero sí que es cierto que en el cuarto de hora ha sido si yo creo que ha habido lo que dices dos fases tres fases bastante diferenciadas los primeros 15 minutos en donde hemos entrado algo fríos en la morevieta de por sí ya sabemos el tipo de equipo que es que genera mucha incertidumbre mucha segunda son muy buenos los centros laterales hemos empezado un poco descolocados un poco frío no hemos podido al principio con la intensidad de ellos y rubén ha estado extraordinario y no se ha salvado en el sentido de encajar uno incluso dos goles luego ya por el partido estamos desigualado creo que nosotros hemos tenido sino ocasiones sino muchísimas ocasiones claras sí que situaciones para en ese último pase en esa última en esa última decisión haber generado bastante peligro y luego pues evidentemente los últimos minutos no puedes esperar menos de un campo como éste y de un rival como éste en donde son tan poderosos se habla de la versatilidad de este equipo de su capacidad de adaptación a cualquier tipo de escenario a cualquier tipo de necesidad hoy es una buena prueba de ello hoy además en su máxima expresión por el nivel que ha dado el rival y bueno y por cómo se ha dado el partido ha habido prácticamente el 95% del partido ha sido juego directo segunda jugada centros laterales lo que hemos estado muy bien a nivel defensivo excepto un lugar de situaciones que se nos ha adelantado pero es normal porque al final es un equipo que domina esta expresión muy bien bueno creo que ya hemos dicho durante siempre no ya el año pasado también que somos capaces de adaptarnos a diferentes registros y hoy creo que lo hemos demostrado bueno yo creo que tenemos que valorar mucho este triunfo por lo que comentas ganar aquí no es fácil y yo creo que hoy la morevieta ha hecho un partido muy bueno dentro de sus características dentro de su forma de jugar la han llevado casi al máximo nivel les ha faltado evidentemente acertar con la portería entonces eso yo creo que tiene mucho valor tiene mucho mérito aquí si la morevieta está así pues hay equipos que se van a dejar puntos como ya se han dejado entonces bueno pues seguir en esta línea estar tranquilos sabemos que seis victorias consecutivas pero que hoy la vamos a disfrutar mañana pero que ya lo que decimos siempre el martes viene un rival nuevo y nos plantea ya otro reto son ya unas cuantas redes de prensa las que hemos compartido hoy te noto especialmente contento no sé si es por la entrega de los jugadores porque estás especialmente contento bueno no sé no no estamos contentos porque así un tres puntos muy sufridos tres puntos muy difíciles cuando encima las cosas son tan difíciles como que saben mejor el otro día estábamos contentos pero bueno el partido había transcurrido de forma más tranquila y hoy tenía mucha emoción hasta el último minuto y te da un chuta de la harina que te hace estar pues un poco más feliz